Buenos días, con todos. Buenos días. Bueno, nuevamente estamos haciendo un webinar. En esta ocasión vamos a compartirles acerca de la marca Bocup, es casi mayoristas, es un distribuidor autorizado de estos productos. Y actualmente contamos con todo el apoyo de fábrica. Vale recalcar que Bocup es una marca de fabricación 100% nacional. Entonces, indicando esto, pues vamos a presentarles a nuestro expositor el día de hoy, al gerente de producto directo de la marca, Bocup, el señor Edwin Villarroel, quien nos va a mostrar acerca de qué es Bocup, su portafolio y los principales beneficios. Es importante nuevamente recordarles que este webinar se desarrollará de la siguiente manera. Bueno, hacemos la presentación con Edwin, con un lazo de aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos, y los últimos 15 minutos vamos a tener un foro de preguntas y respuestas, en cuáles puedan despegar todas sus dudas. Y al finalizar el webinar, pues, le vamos a hacer el envío a las personas que estén registradas, la presentación que se ha dado el día de hoy. Entonces voy a dar paso al señor Edwin Villarroel, gerente de producto de Bocup. Buenos días, Edwin. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Entonces te doy paso para que puedas hacer tu presentación. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Buenos días con todos. Mi nombre es Edwin Villarroel. Estoy a cargo del Departamento de Ventas de la compañía INCELÉ. En primer lugar, pues, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes, enviarles un saludo a través de mi persona, pues, de parte del señor Wilson Vascones León, gerente general de la compañía. La empresa INCELÉ se crea en el año de 1977, un 20 de abril, bajo la conducción del señor Wilson Vascones León, quien actualmente es el gerente general de la compañía. Nuestra misión que nosotros tenemos está enlazada en dos campos, la fabricación y diseño de lo que son envolventes mecánicos, y por un segundo lado, la comercialización de productos de afamadas marcas para el sector eléctrico. Dentro de la fabricación y diseño de envolventes mecánicos, tenemos nuestra propia marca como bandera, conocida con el nombre de Bocú. Bocú es un vocablo francés que significa mucho, ¿no? Cabe recalcar que nuestra industria es 100% ecuatoriana, la mano de obra ecuatoriana, pues, lo que hacemos es ciertos productos de importación y lo que el resto, lo que es mano de obra, lo ponemos nosotros. Dentro de los envolventes metálicos que nosotros disponemos, tenemos una gran gama de productos, como ustedes pueden ver ahí, tenemos gabinetes, tenemos racks, que luego, luego vamos a ir revisando cada uno de ellos. Los más básicos, los más comunes que vamos a encontrar en nuestro mercado, en nuestro campo, van a ser estas cajas de paso. Estas cajas de paso sirven para derivación de cables, puede ser estos cables eléctricos, puede ser cables de red, puede ser cables de datos, o cualquier otro tipo de instalación que ustedes tengan. Disponemos en cajas de paso que pueden ser pintadas, pueden ser galvanizadas, pueden ser también para alumbrado público, o se les conoce también unas que son Rapilup. Las que ustedes ven en pantalla, es una caja de paso pintada. Ustedes pueden observar, tiene cuatro tornillos. Cada una de ellas, tiene unos knockouts, que pueden ser de media, o de tres cuartos de pulgada, que pueden ser instalados directamente a tubería MT. Las cajas Rapilup, a diferencia de estas, va a tener, una bisagra, tipo piano, y una cerradura. Estas Rapilup, también pueden ser, con fondo metálico, o con fondo de madera. Cuando nosotros utilizamos fondo de madera, generalmente, se usa en instalaciones telefónicas. Otro componente, que nosotros disponemos, se los conoce como bloqueos mecánicos. Estos bloqueos mecánicos, lo que sirve, es para hacer una transferencia manual. En su campo, de pronto, ustedes pueden tener, una transferencia de un generador, a la empresa eléctrica, o de pronto, a través de un UPS. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es bloquear, bloquear la red, y habilitar el generador. En el caso que, necesitemos trabajar con el generador, entonces, cambiamos la palanca, a la posición izquierda o derecha, dependiendo de donde esté conectado la red, para que habilite, o el generador, o la red. Significa que, uno de los dos va a estar bloqueado, para evitar que haya un cortocircuito. El siguiente envolvente metálico, que nosotros disponemos, son los gabinetes livianos. Estos gabinetes livianos, sirven para, envolver productos, sean eléctricos, electrónicos, pero que van a estar en el interior. Estos gabinetes, tienen un grado de protección, IP41. Están fabricados, en un tol, de 0.8 milímetros, de espesor. Sí. tenemos medidas, desde 20 por 20, hasta medidas de 60 por 40. Características importantes, nosotros, no sé si ustedes pueden observar aquí, tenemos bisagras metálicas. Disponemos también, de tres perforaciones, para colocar, tubería MT. Estos también son knockout, en la que se puede instalar, tubería tanto de media, como de tres cuartos. Aparte de eso, disponemos, de una bisagra. Sí. Esta, esta bisagra, es metálica. Este gabinete, como tal, no dispone, de un cable, de puesta a tierra. No dispone, de este cable. Como vamos a ver, en el siguiente, en el siguiente gabinete. Este gabinete, en cambio, es de servicio pesado, exclusivamente, para exteriores. A diferencia, del gabinete, de liviano, el grado, de protección, de este, es IP64. Este gabinete, está, diseñado, con un espesor, de, un milímetro, hasta, medidas, de 60 por 60. Pasado, esa medida, nosotros, disponemos, de esta gabinete, de 1,20 por 80, y por 40 de profundidad. Pasada esa medida, el, el espesor, del gabinete, es de 1,5 milímetros. Diferencias, con respecto, a la anterior. Esta, por ejemplo, tiene, una bisagra, tipo, poliamida, con cubre polvo, que garantiza, que no exista, ingreso de, tanto de polvo, como, como de líquidos. En este caso, vamos a garantizar, este IP64. La puerta, puede ser desmontable, y se le puede poner, tanto abatible, a la izquierda, como la derecha. Está diseñado, de tal forma, que se puede desmontar, las bisagras, de la puerta, y girarle, a mano derecha, sin ningún problema. De tal forma, que podemos tener, abatible, a la izquierda, y abatible, a la derecha. Todos estos productos, tanto los gabinetes livianos, como los gabinetes pesados, están trabajando, bajo la normativa. Trabajamos bajo la normativa NEMA, 250, y la normativa INEM, 2568. Sí, todos estos, tienen un acabado, proceso químico, de desengrasante, fosfatizante, y recubrimiento, con... Él me interrumpa. Sí. Juan José, te saluda. Sí, lo que pasa, como tenemos un grupo compacto, de asistentes, podemos hacer un poquito más interactiva, y aprovecharnos, este webinar. De pronto, podríamos, si alguien tiene alguna consulta, perfecto. Aquí, una herramienta webinar, nos permite que alguien levante la mano, yo le activo el audio, para que esa persona pueda acercar alguna consulta que tenga, durante la presentación que estás dando, que está muy buena, de por sí. Entonces, muchas veces no se puede hacer eso, por motivos de que a veces tenemos grupos de 30, 40 personas, entonces preferimos hacerlo al final. Pero en este caso, como un grupo compacto, pienso yo que podemos hacerle pronto un poquito más interactiva, desde el inicio. Perfecto, no hay ningún problema, yo estoy aquí ya con la página esta que dice asistentes, y alguna persona que tenga alguna pregunta, pues yo estoy. Tú le activas el micrófono, para que esa persona pueda hacer la consulta. Perfecto. Ahí nuevamente le vuelves a silenciar el micrófono, y ahí procedes con tu presentación. ¿Te parece? Perfecto, no hay problema. No sé si es que... Ya casi hasta las 10, y ahí sí culminamos el webinar. Perfecto, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ¿me escuchan? Bueno, ellos te escuchan, pero tú no les puedes escuchar por el momento, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, señores, de los asistentes, pueden levantar la mano, hay una herramienta ahí para levantar la mano, y nosotros le damos paso para que hagan la consulta. Ahorita Edwin va a procedir, si alguien tiene una pregunta en los próximos minutos, puede levantar la mano y se le da acceso, se le da el paso para que haga la consulta. Entonces, prosigue Edwin, por favor, gracias. Perfecto. Listo, entonces, habíamos quedado que tenía estos, tanto los gabinetes livianos como los gabinetes pesados, cumplíamos normas de calidad, una de ellas es la norma NEMA 250, y la otra es la norma INEM 2568. Decíamos también que todos tienen acabados, proceso químico de desengrasado y fosfatizado, con recubrimiento de pintura electrostática, que nos permite que tenga una gran adherencia el material, es de alta dureza, buena durabilidad. Nosotros hacemos procesos de control de calidad, en el caso de la pintura, cuando está pasando por el túnel de pintura, tenemos láminas que se lo pintan, y luego se pasan a procesos de doblado, a procesos de golpes, para comprobar que tenga 65 micras de espesor de pintura. Luego de estos envolventes, como ustedes ven, dispongo de envolventes livianos y pesados, también disponemos nosotros de tableros, dentro de estos tableros, tenemos ya dos tipos de materiales, lo que son tableros laminados en frío, y tableros en acero inoxidable. A diferencia de los gabinetes que ya habíamos hablado, estos tableros tienen la particularidad de abrirse la parte lateral, los paneles laterales son desmontables, la parte posterior del tablero también es desmontable. De igual forma que los gabinetes de servicio pesado, la puerta también puede ser abatible, es decir, que yo le puedo poner abatible a la izquierda, o abatible a la derecha. Nosotros disponemos del tablero más pequeño, es de 1 metro 20 por 60 y por 40, hasta tableros grandes de 2 metros por mil, por 60. Este tablero, el más grande, el de 2 mil por mil, es el único que nosotros disponemos en doble hoja, significa que va a ser tipo un closet, vamos a poder abrir tanto abatible a una puerta a la izquierda y una puerta a la derecha. De los tableros, desde 2 mil por 60 hacia abajo, todos son en una sola hoja, es decir, que se abaten generalmente a la izquierda, teniendo la posibilidad de abatir hacia la derecha también. Todos estos tableros están diseñados en un espesor de 2 milímetros, ¿sí? Una, otra particularidad que tiene este tablero, es que disponemos del doble fondo, que es donde, en este caso, les estoy indicando el doble fondo, este doble fondo, como ustedes ven, es completo, es completo. Nosotros disponemos de doble fondo seccionado, es decir, que hay una parte de doble fondo, luego hay una parte vacía, luego otra parte de doble fondo. ¿Para qué nos sirve eso? Dependiendo de la instalación que uno vaya a hacer, en este caso es un tablero de distribución, por eso necesitamos el doble fondo completo, pero cuando se puede hacer un tablero de automatización, de bombas, de contactores, donde yo necesito que haya conexión entre la parte frontal y la parte posterior del tablero, puedo utilizar lo que son los doble fondos seccionados. Algo importante también, como ya hablamos de un tablero, este tablero puede ser montado en una mocheta. ¿Qué es una mocheta? No sé si ustedes ven, es levantar un bloque de la superficie, levantar un bloque, de tal forma que ahí vaya a ser sentado el tablero y por debajo va a haber canalización subterránea. Cuando existe eso, nosotros disponemos de tres bandejas. Esas tres bandejas que están en la parte de acá abajo son desmontables, de tal forma que por ahí vayan a ingresar los cables. A diferencia de los gabinetes livianos y pesados, que teníamos tres perforaciones tipo knockout, que se podía montar tubería de media o tres cuartos. En este caso se van a desmontar toda una bandeja, de tal forma que se pueda montar los cables. No sé si alguien tiene alguna pregunta, está todo claro, me escuchan, está bien. No pienso que si no han levantado la mano, no hay ninguna consulta por el momento. Perfecto, entonces vamos a seguir. Otra ventaja también que tienen estos tableros es que en la parte del piso, en la parte del piso, una vez cerrada la puerta, en la parte del piso, tenemos una altura de cuatro centímetros que va a estar, en el caso de que se ha montado el tablero en superficie, va a evitar que de pronto haya un riego de agua. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Algo pasó. Escuchamos. Listo. Entonces les comentaba que tenemos una especie de una base, una base que está en el tablero, de tal forma que garantice que cuando esté montado en superficie y puede ingresar agua, no haya ningún contacto con alguna parte eléctrica que esté dentro del tablero. ¿Sí? Como les había comentado, también trabajamos con lo que es acero inoxidable. Entonces el material con el que está hecho el inoxidable es ANSI 304. Entonces ese es el más común, ¿no es cierto? Estamos trabajando bajo la norma STM 240. Entonces todos estos productos están garantizados de acuerdo a las normas. Yo tengo una consulta, Edwin. Ese tablero veo que viene con unos circuitos ahí. ¿Esos circuitos de qué? ¿Son partes de tablero o se los compran por separado? A ver, gracias por la observación. Mira, este tablero... Gracias por la observación. Este tablero es un tablero de distribución. Nosotros podemos fabricarles también este tablero. Si ustedes ven aquí, existe un C de barras que está en este color naranja, creo que se le ve ahí, naranja, marrón y amarillo. ¿Sí? Ese es un C de barras. Nosotros lo fabricamos también. Como les había comentado al principio, nosotros comercializamos ciertos productos de afamadas marcas. Entre ellas es la marca LS, que es de Corea del Sur. ¿Sí? Estos son disyuntores de protección. Si ustedes gustan, nosotros podemos proveerles de los materiales, en este caso el disyuntor, en este caso también el C de barras, los aisladores, para que ustedes hagan el montaje. El doble fondo ya está incluido, perforaciones, de tal forma que ustedes solamente tienen que atornillar. Y el tiempo de montaje de estos tableros está aproximadamente entre 1.5 y 2 horas máximo. Si es que ustedes requieren que nosotros hagamos el trabajo, no tenemos ningún problema, nosotros también damos este servicio. Pero en el caso que ustedes lo adquieran, lo van a adquirir completamente vacío. Sea este con el doble fondo, completo o seccionado. Este doble fondo es incluido en el tablero. No sé si eso... Eso... Contesto a tu pregunta. Sí, sí, correcto. Está bien, despejada. Ok. Pues ya vamos. Veamos lo siguiente. Otra familia, otra familia de lo que nosotros comercializamos, aparte de lo que son gabinetes y tableros, tenemos la familia de los electrocanales. Como ustedes ven, estos electrocanales pueden ser de dos tipos. Pueden ser tipo ducto o pueden ser tipo escalerilla. Dependerá de la aplicación en donde ustedes vayan a hacer este tipo de instalación. Sí. Generalmente, nosotros más acá en la sierra, ocupamos tipo ducto. Tengo entendido que en la costa van a utilizar tipo escalerilla precisamente por la humedad que hay en el ambiente. O puede ser también en lugares en donde haya de pronto roedores. Entonces, o mucha contaminación de polvo. Vamos a poner un ejemplo, un aserradero, una industria maderera, en la que el ambiente mismo está contaminado con polvo. Al yo mandar una tipo ducto, va a quedar aquí dentro del ducto, va a quedar este polvillo. En cambio, en la escalerilla va a poder caer. Entonces, dependerá de la aplicación en donde yo voy a utilizar una bandeja tipo ducto o tipo escalerilla. Dentro de estas bandejas tenemos tanto galvanizadas o pintadas con sus respectivos accesorios. Podemos hacer también, podemos fabricarles dependiendo de lo que el cliente requiera, en acero inoxidable, si ustedes lo requieren. Al momento, nosotros tenemos una gran variedad de anchos de estas bandejas. La bandeja, la más pequeña, viene de 5 por 5 centímetros y 2 metros 40 de longitud. Mientras que la más grande es de 250 o 25 centímetros por 5 de altura y 2 metros 40 de longitud. Todas ellas están de igual forma bajo normas de calidad. Entonces, están aplicada la norma INEM 2486, la norma ASTM A653 y bajo las normas ISO de calidad 9001-2008. Las tipo escalerilla son completamente desmontables. Si completamente desmontables, significa que estas bases están montadas a través de tornillos con estos zócalos. A diferencia de la bandeja tipo ducto, que es un solo conjunto. Como ustedes ven, aquí existe en esta diapositiva, está la tapa. La tapa, en el caso tanto de la bandeja tipo ducto como la de escalerilla, viene por separado. Dependerá también del tipo de accesorio. Nosotros disponemos de los accesorios para cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos accesorios para la bandeja tipo ducto como son ángulos planos, tenemos ángulos articulados, perdón, tenemos uniones articuladas, tenemos lo que son reducciones, tenemos lo que son soportes, lo que son accesorios tipo cruz o en T, tanto para lo que es la bandeja tipo ducto y como lo que es para la bandeja tipo escalerilla. Nosotros también, dependiendo del proyecto que ustedes dispongan, ustedes me pueden decir, ¿sabe qué, Edwin? Yo necesito bandejas de 300 milímetros. Usted me dice que solo tiene de 250. Entonces, nosotros le decimos, sí, yo puedo fabricarles a ustedes bajo las especificaciones que ustedes me den. Es decir, que yo puedo fabricarles bandejas de 500 por 5, 500 por 8, 500 por 10, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. De igual manera, el tipo escalerilla. La diferencia simplemente va a estar dada en que si ustedes requieren de mayor ancho, obviamente el espesor del que va a estar diseñado la escalerilla o la bandeja va a ser mucho mayor porque asumimos que va a soportar más peso cada uno de estos elementos. Por lo tanto, de acuerdo a la norma, me dicen que espesor debe ser el adecuado si es que yo utilizo ya una bandeja o una escalerilla de 500 o de 600 de ancho. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda por ahora? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, Edwin, si me escuchas. Sí, sí, hay alguna consulta. ¿Alguien va a llegar a una consulta? No sé si le puedes dar acceso. A ver, creo que tengo que... Señor Luis Pinos. En asistentes, en piegas asistentes. Yo le voy a dar acceso, no te preocupes. A ver. ¿Qué? Señor Luis Pinos. Aquí estamos. A ver, Luis, buenos días. Sí, una consulta. Compañeros, acá en Guayaquil, acá en la costa, ¿cuál es la más comercializada de todas estas escalerillas? Gracias, Luis, por la pregunta. Mira, como les había comentado, en la parte de la costa, lo que más se utiliza generalmente es del tipo escalerilla. Por lo que es la humedad, hay veces que, como hay bastante humedad, se quedan en el ambiente gotas de agua y, en el caso de que utilizaríamos un tipo de producto, ahí vamos a tener un foco de agua. No vamos a tener ahí una cantidad de agua ahí que va a estar acumulada. Mientras que si utiliza la escalerilla, eso va a empezar a caer. Sí, no sé si con eso respondí a tu consulta. Bueno, y la escalerilla como tal, o sea, ¿es un material inoxidable o viene recubierto con algo, una pintura para que no se oxide, que tiempo dura y que no más soporta, vida útil y todo eso? Ya, como les había comentado, tenemos de varios tipos, ¿no? Tengo escalerilla pintada, pero nuestro producto como tal, o la materia prima a ser utilizada es galvanizado, es todo galvanizado. Por lo tanto, ya no tiene, no tendría un, no se podría oxidar con facilidad, o sea, ya es pre-galvanizado. Aparte de eso, si ustedes requieren pintarle, lo podemos hacer también pintado. Y si por una aplicación en particular, de pronto en una empresa que sea alimenticia, o alguna empresa que sea de fármacos, necesitan o requieren que sea inoxidable, también lo podemos hacer en inoxidable. De acuerdo a lo que tú me preguntas con respecto a pesos y capacidades de carga, entonces, existe en la norma, en la norma INE 2486, existen pesos que deben soportar cada una de las bandejas o de las escalerillas, dependiendo de las medidas. Por lo tanto, nosotros, como tenemos nuestros productos bajo este tipo de normas, tenemos pruebas, hacemos pruebas de tal forma que estén dentro de los estándares de calidad. No sé si está respondido a tu consulta o hay algo adicional. Sí, o sea, por el tema también, ustedes también se alinean por temas de diseño, de mimentitaciones, en un lugar donde requieran, como para que se pierda y sea bien estético, ustedes también dan esa facilidad y el producto como tal, se lo puede diseñar para eso. Sí, no hay ningún problema, como les comento, disponemos de los más comunes, que son las uniones en T, lo que son curvas planas, curvas articuladas, tanto interiores como exteriores, lo que son cruces, lo que son reducciones, uniones rígidas, entonces ahí tienes toda una gama de accesorios de tal forma que la instalación se quede de una forma estética muy bonita. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta? No, 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 no. De acuerdo. Listo. Otra familia, otra familia, hemos visto ya lo que son gabinetes y tableros, hemos visto lo que son la familia de los electrocanales, y a otra, la familia en la que creo que ustedes son los fuertes en la parte de cableado estructurado. Sí, entonces nosotros disponemos en cableado estructurado, racks cerrados, que pueden venir con puerta de vidrio, con puerta de malla, y también lo que son racks abiertos. Estos racks abiertos pueden ser también tuerca encapsulada, tuerca remachada. Bueno, como la palabra lo indica cuando hablamos de tuerca remachada, significa que en el propio parante ya está el remache, de tal forma que solo necesitamos poner el tornillo. A diferencia que cuando hablamos de la tuerca encapsulada, existe el alojamiento, es un cuadradito en el que ahí vamos a montar la tuerca, y luego vamos a poder colocar con el tornillo pues el montaje de los equipos raqueables, ¿no es cierto? Los tipos, los racks abiertos, que son los más sencillos, llamémoslo así, dispone de un par de bases, la base dispone del parante, como les habíamos dicho, es encapsulado, remachado. Este parante ya está serigrafiado de tal forma que ustedes pueden aquí visualizar el número de UERES, el número de UERES, ¿sí? Está precalado en la parte superior, la palabra BOKU, que es nuestra marca, ¿sí? Y la distancia que existe entre parante y parante van a ser 19 pulgadas, que es la normativa que nos da la norma IEC 60297-3, o la anterior que era el análogo a la EIA 310-D, ¿no es cierto? Este tipo de rack se puede utilizar lo que son sistemas de telefonía, sistemas de transmisión de datos, imágenes, voz, ¿sí? El rack, en cambio, el rack cerrado, como lo ven ustedes aquí, el rack está con una puerta de malla, disponemos también de puerta de vidrio en el caso que ustedes lo requieran. Depende del número de UERES, ¿sí? Disponemos desde 24 UERES hasta 45 UERES, que es el más grande. En ancho disponemos de 60 centímetros de ancho u 80 centímetros de ancho. Ustedes saben que existen equipos de 19 pulgadas de ancho y de 23 pulgadas de ancho. Entonces, en el caso de que haya equipos o elementos que tenga ese ancho, nosotros deberíamos ocupar los racks que son de 80 de ancho, ¿no? En profundidades tenemos 60 y 1000 de profundidad. ¿Cuándo ocupar el de 1000 de profundidad? Cuando ocupamos el de 1000 de profundidad significa que vamos a utilizar servidores. Ustedes saben que en los servidores la profundidad a veces son grandes y por eso tenemos este diseño en el cual puede alojarse todo este tipo de servidores. Cuando nosotros decimos que la profundidad es de 1000, automáticamente ustedes se van a dar cuenta que el rack es de 4 parantes, ¿sí? No sé si es que aquí podría señalarles en esta parte, este es del parante, ¿sí? Y si fuese de 1000 de profundidad en la parte posterior, más atrasito, tendría yo otro juego de parantes. Viene incluido los dos parantes cuando hablamos de un rack de 1000 de profundidad, es decir, que hablamos para servidores. De igual forma, las aplicaciones en las que ustedes pueden ocupar, eso son tanto para voz, tanto para datos, telefonía, redes, diferentes aplicaciones. El grado de protección que nosotros tenemos ahí es un IP40, ¿sí? Perdón, este es un IP20, porque ustedes ven tiene varias perforaciones en los lados, en la parte superior, en la parte inferior. En la parte superior se puede montar hasta 4 ventiladores, ¿sí? Podemos colocar 4 ventiladores en la parte superior, y también en la parte inferior nosotros podemos colocar 4 ventiladores. Tanto los laterales se pueden desmontar, son desmontables, la puerta posterior puede ser diseñada en una sola hoja o en doble hoja, la puerta frontal también, al igual que los gabinetes pesados, pueden ser desmontables y cambiar el sentido de la hoja, ¿no? Es decir, abatible a la izquierda o abatible a la derecha. De igual forma, pues, al igual que los gabinetes, están pasados por un proceso químico desengrasado, fosfatizado, con recurrimiento de penitura electrostática. Luego, timonemos también gabinetes compactos, ¿sí? Estos gabinetes compactos pueden ser montados en pared, también depende del número de URs, nosotros disponemos hasta de 12 URs en gabinete compacto. Como ustedes ven, aquí viene en este nuevo... se lo puede ver el parante, ¿sí? El parante puede ser puerta de vidrio. Podemos hacerlos en puertas metálicas, pero generalmente nos han solicitado más en puerta de vidrio, ¿sí? Abajo tenemos los gabinetes abatibles. A diferencia del gabinete compacto, como ustedes lo ven, en este gabinete compacto no se puede abrir la parte posterior. En cambio, en el abatible yo puedo abrir la parte posterior para hacer un mantenimiento de los equipos que estén instalados aquí. Algo que se me pasó por alto, por ejemplo, ustedes pueden visualizar que este gabinete compacto se abre los laterales, ¿no? Se puede abrir los laterales, ¿sí? Los gabinetes abatibles disponemos hasta de 24 URs, ¿sí? Entonces, dependerá de la aplicación que ustedes vayan a requerir para poder colocar ciertos equipos en un gabinete compacto, sea un abatible, sea un rack abierto, sea un rack cerrado. Todos estos elementos que hemos visto, tanto los racks cerrados, los abiertos, los abatibles, los compactos, cuentan con diferentes accesorios. Estos accesorios no todos son para el mismo elemento, pero vamos a poner acá. Las multitomas, solamente las multitomas horizontales pueden funcionar en cualquiera de estos equipos, en cualquiera de ellos. En cambio, las multitomas verticales solo van a servir para racks cerrados, racks cerrados, o pueden servir también en un abatible, pero para el resto ya no serviría. Las bandejas. Las bandejas pueden servir para todos los racks, para todos los racks. Puede ser esta, por ejemplo, es una bandeja de teclado, es una bandeja simple. Estas dos bandejas que yo les he colocado aquí, estas dos bandejas únicamente, únicamente sirven para un rack abierto. Por ejemplo, esta tengo una bandeja de doble servicio. Esta bandeja es de doble servicio, se ancla en el centro, y eso va en el parante del rack. Este me serviría para montar un servidor en un rack abierto. Esta, en cambio, es una bandeja separada. Es bastante similar a esta con la diferencia de que aquí se monta en la parte frontal y en la parte posterior. Es como que hubiésemos dividido a esta bandeja. También sirve para un rack abierto. Los organizadores. Los organizadores nos van a servir para todos los equipos. Pueden ser rack abiertos, rack cerrados, pueden ser estos abatibles, pueden ser estos compactos. Disponemos también de tapas de reserva, en el cual ustedes pueden colocar, si no van a ocupar todos los UERs, pueden poner tapas de reserva ahí. O de pronto pueden instalar algún otro elemento que ustedes requieran y en esta tapita de reserva que es de una o de dos UERs, van a colocar esos elementos. Disponemos también de lo que son ventiladores. ¿Sí? Por ahora estamos... Claro. ¿Alguno de los racks que está mostrando incluye algún accesorio dentro de su costo o del impacto? Sí, vamos a ver en la siguiente presentación, que es el gabinete compacto. ¿Sí? Este gabinete compacto incluye un ventilador, ¿sí? Con ingreso y salida de cables. Si ustedes ven aquí ya está incluido el ventilador. ¿Sí? Incluye también un organizador. Este es un organizador horizontal. Ya está incluido en el gabinete. Estos son unos elementos que nosotros lo incluimos en estos gabinetes compactos. Obviamente los accesorios estándar que pueden ser utilizados, como les había dicho, la multitoma o una bandeja. Puede ser de una o de dos... Perdón, una bandeja de 10 o de 20 centímetros. ¿No es cierto? Entonces, eso lo pueden colocar aquí. En el caso de los abatibles, también viene incluido, en el caso de los abatibles, se puede instalar hasta dos ventiladores, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Yo les ayudo enviándoles con un solo ventilador. Viene con dos organizadores. No sé si se lo puede ver en la parte posterior, aquí en la puerta está el uno, y en la parte superior de la misma puerta está el otro. Y también viene con una bandeja. Viene con una bandeja. Entonces, como ustedes pueden ver, el resto de accesorios ustedes ya lo pueden seguir colocando. ¿La bandeja de qué tamaño tiene? La bandeja es de 20 centímetros. La bandeja que incluye es de 20 centímetros. ¿Pero esos son los abatibles? ¿Todos los modelos abatibles o solo algún modelo? Solamente los abatibles. Son todos los abatibles que nosotros... Los abatibles hay varias dimensiones. Sí, el de 24 horas, pero todos los abatibles están así. En cambio, en el gabinete compacto, ahí no viene la bandeja, si lo pueden ver. ¿Sí? Sí, eso es el ventilador y el organizador. Exacto, el ventilador y el organizador. Eso va incluido en el gabinete compacto. A diferencia que el abatible, en cambio, sí va incluido en la bandeja. Correcto, entendido. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud de pronto? No. Ah, el ventilador, el organizador y la bandeja. Serían los tres actores, ¿no? Sí, eso les estaba comentando que por ahora nosotros estamos haciendo un diseño en la cual yo pueda montar en una especie de un módulo raqueable o un kit de ventilación en el que yo pueda montar cuatro ventiladores juntos y como que si fuera en una unidad de rack. Sí, entonces es un, hagámosle cuenta que esta está la bandeja, yo lo podría montar aquí, pero este vendría a ser un kit de ventilación, en donde estarían aquí cuatro ventiladores, vamos a colocar aquí un switch para encendido y apagado y vamos a tener un control de temperatura para que sea automático. Cuando necesite más ventilación se prenda y cuando ya haya la ventilación adecuada pues se apague. En ese diseño estamos, esperemos que ya en estos días podremos ya lanzar al mercado este nuevo producto y poder indicarles a ustedes también. Listo, procedemos. Listo, los siguientes productos que nosotros les llamamos o la familia que nosotros les llamamos los consideramos especiales. Significa que nos salimos de todos los productos que nosotros fabricamos de forma estándar y podemos hacer un diseño muy particular para ustedes. Yo les, en esta lámina existen tres dibujos, tres imágenes, por ejemplo, en el primero está un tablero de control, ustedes ven aquí que está el gabinete de servicio pesado, ¿sí? Aquí nosotros disponemos de lo que son equipos de señalización, en este caso hay lámparas tipo LED, verdes, rojas, equipos de mando, lo que son para un control de motores, un pulsador tipo de parro, perdón, un pulsador de marcha y un pulsador de parro. Acá hay unos selectores que pueden ser de forma manual. Internamente ustedes ven que tenemos lo que son canaletas, que es de la línea Schneider o de Dexon, lo que son disyuntores en la marca LS, lo que son contactores, lo que son relés térmicos, lo que son riel DIN, lo que son borneras tipo riel. Entonces todo esto es un conjunto de un producto que de pronto un cliente lo requiere. Pongo un ejemplo, dice yo quiero que usted me ayude con un control de bombas y que sea de forma automática. Entonces nosotros hacemos el diseño y ocupamos todos estos elementos y le entregamos al cliente como un producto final. Es especial porque es único, porque este cliente es del que me solicita este producto en particular. En el caso de que ustedes ven acá en este diagrama, por ejemplo, este es una mesa de control. Si ustedes ven, no es un gabinete, no es un tablero, no es un rack. Simplemente nosotros hemos hecho un requerimiento de acuerdo al diseño que el cliente nos solicita. Este tablero de mando, tablero de control, está hecho inoxidable. Ustedes pueden ver aquí esta puerta en donde nosotros vamos a tener control a la parte de lo que son disyuntores, relés, contactores, PLCs, lo que esté internamente. Y en la parte de arriba tenemos el panel de mando. Ustedes ven aquí que tenemos una pantalla tipo touch. Tenemos aquí la salida de un motor, tenemos luces, tenemos selectores. Diferentes cosas que podemos instalar de tal forma que sea también muy particular de un control de una maquinaria, por ejemplo. En la parte de acá nosotros también hacemos lo que es un control de tableros de distribución de potencia, que es el que habíamos visto en las primeras láminas. Tenemos también un control de banco de capacitores, en la cual nosotros podemos ayudarles a corregir el factor de potencia. Hay veces en la industria que el factor de potencia es muy bajo y ellos pagan una penalidad por ello. Entonces nosotros les ayudamos con el cálculo, con el diseño, de tal forma que podamos ayudarles a corregir esa penalización. Entonces esos serían los productos que nosotros lo hacemos de forma especial. Y si ustedes en la parte de calvada estructurada necesitan algo muy particular, muy especial, algún diseño en particular, pues nosotros estamos en la posibilidad de poder ayudarles a hacer el diseño, hacer el prototipo y que ustedes también puedan salir con ese producto sin ningún problema. Bueno, la línea Bocú cuenta ya con certificados de conformidad INE, como ustedes lo ven aquí, certificados de conformidad INE, esquema 5. Hoy por hoy ya tenemos actualizado un nuevo documento que ya nos enviamos, en la cual nuestros gabinetes, RACs y tableros pues ya tienen también el sello de calidad INE, ¿no es cierto? Como ustedes ven, nosotros también tenemos el sistema de gestión de calidad SGS, está el certificado que nos avala, que nosotros tenemos el certificado ISO 9001-2008, estamos avalados hasta el año 2017. Aquí ustedes están viendo los certificados de conformidad, en este caso de los tableros y acá de lo que son RACs, pero nosotros disponemos de cada uno de nuestros elementos. Como normativas, nosotros tenemos sistemas de gestión, dentro de ellos tenemos nuestro sistema de gestión de calidad, disponemos también de un sistema de seguridad y salud ocupacional, disponemos de sistemas de protección del medio ambiente, o sea que estamos avalados por todos estos sistemas de gestión. Dentro de lo que es tecnología, pues actualmente nosotros disponemos de maquinaria con control numérico CNC, disponemos de máquinas que son dobladoras con control numérico, máquinas láser con control numérico, de tal forma que disponemos de la tecnología para poder hacer estos productos que nos brindan una calidad. Disponemos de un laboratorio de protección IP, hemos hablado que hay ciertos equipos que tienen un grado de protección IP20, IP41, IP64, IP66 que tienen los gabinetes INOX, pero para nosotros poder garantizar este grado de protección, disponemos de una maquinaria que hace las pruebas de laboratorio en las cuales nosotros garantizamos ese grado de protección. También tenemos un túnel de pintura automático en polvo que también puede ser tipo poliéster o con pintura epóxica, o sea, dependiendo de este tipo de materiales, nuestro cliente nos podría decir si el producto que requiere es con poliéster o con pintura en polvo o con epóxica que podríamos brindarles ese servicio. Dentro del talento humano pues tenemos el personal altamente calificado, tenemos capacitaciones permanentes dentro y fuera del país, hay personal que viene de fuera, nos capacita a nosotros y nosotros también hemos ido a capacitarnos fuera del país. Y un personal comprometido con la organización, sabemos que los productos que nosotros hacemos son productos de calidad, estamos trabajando para aquello y para que nuestro producto sea reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cumplimos con las normas internacionales, como les había dicho la norma GIS, esta norma GIS se refiere a los requisitos de fabricación de las láminas del acero al carbono, láminas de pregalvanizado, láminas de acero inoxidable, lo que son las normas IEC son relacionadas a los grados de protección IP de los envolventes, hemos hablado de los grados de protección IP20, 41, 64, 66, hablamos también de las normas ASTM, que son los test de procesos de pintura, entonces nosotros garantizamos nuestro proceso de pintura, pintura electrostática. También hablamos de una norma que es la UNE 50102, que se relaciona al grado de protección ICA, no sé si de pronto conversamos un poquito acerca de esta norma, pero simplemente se relaciona a los impactos mecánicos, les había comentado al principio que cuando nosotros hacemos el proceso de pintura, tenemos láminas o probetas en la cual nosotros le hacemos estos tipos de ensayo, le hacemos dobleces, le hacemos pruebas de impacto de tal forma que garantice las 65 micras de pintura, que es lo que nosotros establecemos como norma. Con todas estas normativas, tanto nacionales e internacionales, nosotros decimos que nuestro producto es un producto de calidad, un producto de exportación. Podemos decirles que ya hemos hecho una exportación hacia nuestro país vecino, hacia el Perú, hemos hecho ya una exportación y esperamos seguir haciéndolo no solamente a nuestro vecino país del Perú, sino a muchos otros más. Gracias por su atención, no sé si de pronto quedó claro, tienen alguna duda, algún comentario que hacerlo. Bueno, muchas gracias, Eben. ¿Alguien tiene alguna consulta que desea hacer? Pueden levantar la manito que tienen del lado izquierdo en el menú para poder activarles el audio y pueden hacer la consulta. No sé si alguien tiene alguna consulta, ya para finalizar. Una pregunta, Eben. ¿Ustedes tienen algún catálogo digital actualizado de OCO para poder enviárselo a los asistentes? Sí, sí, de hecho, yo puedo, mejor dicho, ustedes pueden ingresar a la página web www.incelec.com.es, se pueden descargar de la página web el catálogo electrónico sin ningún problema, pero si ustedes gustan, yo los puedo enviar ese catálogo electrónico que lo tenemos en digital. Ya está actualizado, ¿no? Por favor, sí, sería bueno para que ellos tengan a la mano toda la información y también, yo sé que existe una lista de precios con un PDP, ¿no? Un sugerido. No sé si ya actualizaron esa lista o sigue siendo la misma. No, bueno, está actualizada la lista, bueno, eso sí, no sé si es que se los envío directamente a todos o a través de ustedes. No, me la pueden enviar y yo los reelecciono hacia los asistentes. Exactamente. Un día me he sacado y yo los reelecciono para que ellos me puedan trabajar con el PDP. Perfecto, no hay ningún problema. No sé si tienen alguna otra duda, algún comentario. Al parecer no. En todo caso, les agradezco a todos los asistentes por su tiempo, yo sé que es valioso para cada persona. Y, pues, les invitamos a seguir en estos webinars, que es importante, capacitarnos, adquirir conocimiento, ¿no? Y apoyarnos en la plataforma, en esta plataforma que a través del Internet nos ayuda mucho, ¿no? Cada vez se complica desplazarnos a sitios para capacitarnos, pero aquí lo podemos hacer desde la comodidad de la oficina o de la casa, inclusive. David, muchas gracias. Te agradezco mucho. Listo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes y espero poder seguir colaborándoles en todo lo que ustedes requieran. Muy amables y que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias!